se acabó de publicar y ya está disponible una nueva compilación para windows 11 en el canal de desarrollo will 25 mil 276 intro y comenzamos antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a pasos fit un win una herramienta que permite que podamos diagnosticar automáticamente reparar por completo el mal funcionamiento de una computadora con windows 10 o con windows 11 todo con solo un par de clics así es que puedes solucionar toda clase de fallos sin ninguna clase de dificultad llámese el pantallazo azul de la muerte hay errores de garantización así es que déjame decirte que este es un magnífico programa así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este magnífico software allá abajo en la descripción como he dicho te ayuda a solucionar todos los problemas que tengas en tu pc con windows 10 o con windows 11 de una manera completamente rápida y de una forma muy sencilla así es que dicho esto vamos a comenzar me da como siempre mucho gusto volverlos a saludar en otra nueva compilación para windows 11 en el canal de desarrollo hay que sacar todas sus novedades como ya es costumbre aquí en este canal así es que ahora ya están lanzando la iso para esta compilación que se puede descargar desde ya los enlaces van a estar abajo ya lo sabes en descripción así es que vamos a ir destacando de manera ya completamente rápida las novedades que hay de nuevo puedes crear volcados de memoria del kernel con el administrador de tareas aunque ya se veía venir si están introduciendo un conjunto de nuevas funciones centradas en el desarrollador en el administrador de tareas para ayudar a la recopilación de volcados de memoria del kernel esto se suma a lo que denominado como entrecomillado volcado de memoria existente ahí en procesos que están en modo usuario el objetivo del volcado en vivo del kernel es recopilar datos para solucionar una situación anormal pero permite que el sistema operativo continúe funcionando esto reduce el tiempo de inactividad en comparación con una verificación de errores para fallas y bloqueos que han sido catalogados como no fatales pero de alto impacto para capturar un volcado de memoria del kernel en vivo hay que irnos a la página de detalles en el administrador de tareas hacer clic con el botón derecho en el proceso del sistema y en el menú contextual debería eliminarse la opción de mostrar ahí entrar archivo de volcados de memoria del kernel en vivo para capturar un que es del en vivo completo o el volcado de memoria de la pila del kernel los volcados de se están escribiendo en una ubicación que es fija es el porcent local act data microsoft windows tag manager y light kernel dunks es donde se estarán alojando de momento ahí bueno ya está completamente fijo que se estarán ubicando ahí esta clase de archivos de volcados de memoria también puedes ir a la página de configuración del administrador de tareas para ver y editar la configuración de los volcados de memoria del kernel en vivo que estará apareciendo por ahí y bueno ojo porque esta función solamente se está implementando para algunos usuarios de momento porque están monitoreando toda la actividad y ya después se lanzará para todos los insiders y después seguramente en este año ya se esté presentando para prácticamente usuarios generales de windows 11 así es que vámonos con lo siguiente porque en noviembre presentaron una descripción general visual del uso del almacenamiento en la nube en la aplicación de configuración y obviamente podrás observar ahí que mostraban todo en referencia a los servicios datos de microsoft 365 los datos adjuntos de outlook se incluirán en el almacenamiento de la nube como se muestra ahí y en este cambio se implementará gradualmente comenzando con un pequeño número de expertos por lo que todavía no es inmediato si bien se comenzó esto desde noviembre aún no todos lo han obtenido y ya comenzará una forma más gradual de que lo obtengan también han actualizado el cuadro de diálogo que muestra cuando una aplicación tiene un problema de compatibilidad conocido para el uso del nuevo diseño de windows 11 es el nuevo nuevo cuadro de error ahí que estará presentando en seguridad de windows están deshabilitados temporalmente los cuadros de diálogo de notificaciones de seguridad el cortafuegos también en la versión 25 mil 267 y las ediciones posteriores ya no permiten que un usuario se conecte a un recurso compartido remoto mediante el uso de credenciales de invitados de manera predeterminada incluso si el editor remoto solicita credenciales del invitado han arreglado problemas en barra de tareas se solucionó un problema por el que no funcionaba el cambio de ventanas a través de la vista previa de la barra se corrigieron varios bloqueos del explorer punto exe que afectaban a la bandeja del sistema al abrir un control flotante desde la barra de tareas presionaba tecla escat más cerrar y control flotante ahora debería devolver el enfoque del teclado al botón desde el que se equivocó barra de tareas solventada las correcciones que se presentaban 5 y también ahí por ejemplo en el explorador de archivos en el acceso por voz en prácticamente algunos apartados que son completamente ajenos por ejemplo otra que hay que mencionar es por ejemplo en windows defender había un problema persistente y se ha solventado ojo porque hay que sacar que esta copilación aparte de tener unas novedades del administrador de tareas hay problemas conocidos entre los generales bueno ya sabemos ahí por ejemplo que es posible que el uso de windows hello para iniciar sesión con reconocimiento facial no funcione en las pcs con rm 64 pero hay dos nuevos algunos usuarios están experimentando tiempos de actualización más largo de lo esperado al instalar compilaciones existentes o recientes también están investigando informes de que algunos insiders están experimentando bloqueados al usar el navegador y otras aplicaciones determinadas después de instalar lo que es esta compilación y bueno de ahí en fuera hay problemas en barra de tareas en administrador de tareas y prácticamente también el apartado de subtítulos y bueno ya está disponible el sdk de windows insider y bueno a otra cosa a mencionar que hay mencionan tal cual en el blog de windows insider así tal cual textualmente desconectarte de internet perjudica la productividad del trabajo y la relajación en el hogar y para ayudarte a volver a estar en línea estamos reemplazando el solucionador de problemas de red del sistema operativo con una experiencia moderna basada en obtener ayuda así lo están destacando una nueva pica diagnostica problemas y ofrece recomendaciones específicas para poder conectarte la aplicación se enfoca en los 30 problemas de conectividad más común así es que es la nueva versión 10.222 08.255 es la nueva apartado ahí una nueva interfaz para solucionar problemas en cuestiones de red así es que es todo lo que hay que mencionar que tiene esta compilación viene como dicho cargado de varias novedades es la compilación veinticinco mil doscientos setenta y seis ya la puedes obtener si formas parte del canal de desarrollo de windows 11 así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones master tutus fuera bye no 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 en